Estando mala de mi salud, pues me cogen y me despiden. El tema del trabajo de amas de casa, pues es muy mal tratado, muy mal remunerado. Y es un trabajo sacrificado que no es reconocido, no es reconocido. Quieren que se les haga el trabajo, si es posible, gratis. A mediados de marzo me llamaron para decirme que por el confinamiento me quedara 15 días, que no voy a trabajar. Y después de los 15 días, pues ya hablaremos. Sin cumplirse los 15 días, a la semana me llama la señora para decirme que me voy al paro, que me va a mandar al paro, porque su tienda la van a cerrar, todo van a cerrar. Entonces yo le contesté, estaba en el otro trabajo y yo le contesté diciéndole, pues Ana Mari, que yo sepa, las amas de casa no tenemos paro. Y Ana Mari, los 15 días que me dice que no vaya a trabajar, me los voy a, me los tiene que pagar. Entonces me dijo ella que no, que si no trabajo, no me los va a pagar. Entonces yo le preguntaba eso, porque ya en otras ocasiones, sin nada de confinamiento ni nada, pues ya me ha hecho que se va de vacaciones y me deja colgada una semana y media. Entonces donde yo he tenido que decir semana y media, a mí nadie no me va a dar trabajo y usted me tendrá que pagar ese dinero. Entonces pues siempre ha sido, unos 5 años atrás, viene pasando lo mismo, que tiene que haber entredichos para que me pagara la cantidad que figura en el famoso contrato que dice 220. Me presento el 30 de marzo para a la vez cobrar los 3, 4 días que había trabajado de marzo ya. Me presento para que me digan personalmente qué es lo que tengo que hacer y ahí es cuando me reciben con las expresiones de vete de la casa, vete a la puta calle, que no has escuchado que te vayas a la puta calle o llamo a la policía, no me toques los cojones, eso me repitieron por dos veces, a la tercera vez pues me envalentono yo y es cuando les digo pues llamen a la policía. Pues ahora por mi salud estoy de baja y aún así me han despedido, estando mala de mi salud pues cogen y me despiden. El tema del trabajo de amas de casa pues como lo repito es muy mal tratado, muy mal remunerado y es un trabajo sacrificado que no es reconocido, no es reconocido, quieren que se les haga el trabajo si es posible gratis.